La nueva directiva por ley nosotros cada año tenemos que renovar, entonces el día domingo necesitamos a través de sus medios a todos los vecinos, vecinas, instituciones que quieran acompañarnos. Lo principal y lo que está en el orden del día de esta sesión extraordinaria, porque se realiza un día domingo, es el informe del año que hemos trabajado, va a estar muy bien. Después se conforma un concejales interino y de ahí se elige la nueva directiva. ¿Va a ser ratificada? Eso dependerá de los concejales como Agrupación Santa Cruz para Todos, la presidencia recae en el partido que sacó la mayoría, en este caso de nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández, ya en una reunión interna hemos visto con nuestros dirigentes y con la confianza de nuestro alcalde, seguir las personas que estábamos en la directiva este año. Repudiamos el accionar del ministro de Gobierno, el señor Carlos Romero Bonifaz, y la actitud del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Juan Evo Morales Ayma, porque es él quien da la orden al ministro y al comandante de la policía para que reprima, para que gasifique, para que golpee, para que las motos de la policía salgan a atropellar los pies de nuestros compañeros, los botan contra las paredes, la policía los golpea con sus escudos. En Santa Cruz, bueno, nosotros desde el día de ayer hemos decidido de que debemos nosotros reforzar el movimiento de nuestros compañeros que se encuentran en la sede de gobierno. Por supuesto, a nivel nacional, nosotros no renunciaremos a la renta de 500 bolivianos mensual, porque si hay plata para hacer un doble referéndum que el presidente del Estado Plurinacional lo quiere hacer para que intentarse querer quedar a toda costa, pues tiene que haber plata para pagar la renta de 500 bolivianos. Y exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, porque lo que les pase a ellos dentro de los módulos policiales o de las celdas donde los tienen detenidos será netamente responsabilidad del presidente del Estado Boliviano y del señor ministro de Gobierno y del comandante de la policía del Departamento de la Paz. ¿Habrá alguna medida acá en Santa Cruz de presión, si van a reforzar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte de ya ir a reforzar la medida de presión de nuestros compañeros en la sede de gobierno, en los próximos días se tomarán ya otro tipo de medidas de acción. La libreta que habría utilizado el señor León para la obtención de su título en Provisión Nacional no corresponde a ninguno de los archivos que resguarda el Ministerio de Defensa. Es decir, que la libreta es falsa. Por lo tanto, el día de ayer en la tarde, el Ministerio de Defensa, al constituirse en parte, ha presentado una querella contra este señor por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados. El día de ayer, el señor León Arancibia estaba asistado a declarar sobre este caso, sin embargo, debido a su acción de libertad, no pudo asistir a esta declaración. Esperamos que el Ministerio Público, a la brevedad posible, pueda volverlo a citar. Las sanciones que nosotros buscamos son la sanción de presidio por una sentencia condenatoria por la comisión de estos delitos. ¿Cuánto tiempo lo ha tipificado esto? Bueno, el delito mayor es de seis años, el uso de instrumentos falsificados. Esperamos que, fruto de la investigación, se pueda demostrar la culpabilidad total de este señor. La numeración que presenta esa libreta no corresponde al correlativo de ese año y de ese regimiento. Además que el Ministerio de Defensa ha hecho la verificación desde el año 84 hasta el año 90, buscando cualquier otro dato que respalde que este señor se hubiera presentado algún regimiento a efectos de cumplir con este débil militar, lo cual no se ha encontrado. En el alcance me pidió que declare inaugurada esta 17ª Feria Internacional de Libros de Santa Cruz de la Sierra y nuestro mayor cariño a escritores, a editores, ilustradores, representantes editoriales y gráficos, fotógrafos, bibliotecarios y lectores que se den cita en uno de los mayores eventos culturales de Bolivia. En mi condición de presidenta del Consejo Municipal, me comprometo a proponer a nuestro querido alcalde la creación de la Secretaría Municipal de Cultura a partir de la gestión 2017. Incrementar. Nos comprometemos y haremos una ley que cultura tenga rango de secretaría y el valor que merece. Esto habla bien de nuestra ciudad, habla bien de lo fabuloso que es poder motivar la cultura en nuestro medio y también habla del interés de la colectividad. Nosotros como gobierno municipal vamos a seguir apoyando. El ingeniero Pérez se hace una contribución a través de una ordenanza del año 2006, pero lo que sea necesario estamos dispuestos a contribuir a un hecho tan importante como esta Feria del Libro. ¡Gracias!